¿Qué es el transporte interdepartamental? Y más de una veintena de heridos que fueron inmediatamente trasladados hasta la ciudad de Cochabamba. Se pudo lamentar el fallecimiento de dos personas de sexo femenino, que aún no han sido identificadas, y también resultaron veintitrés personas heridas, de las cuales tres han sido trasladadas a la ciudad de Cochabamba por la gravedad de sus heridas. Estas dos personas que llegaron a fallecer son pasajeros del mismo microbus, que es el sincato de transportes de Unidos. Sí, justamente son las tres personas que han sido deferidas a la ciudad de Cochabamba por la gravedad de sus heridas. Una de las causas principales es la invasión de Cazil, que fue protagonizada por el conductor del microbus. Claro que sí, se ha realizado la toma de sangre de ambos conductores para descartar si está bajo la influencia del alcohol. Estamos a las despuestas del laboratorio científico para que nos confirmen este hecho. Por el momento hemos aprendido a ambos conductores hasta que el resultado... Continuamos en el departamento de La Paz, puesto que los mineros de Colquiri, luego de varias jornadas de bloqueo y de dos cuartos intermedio, han indicado que no asistirán a la mesa de diálogo con el gobierno. Esto indicaba su secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, Joaquín Mamani, quien indicó que el sector no asistirá a la reinstalación de diálogo con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, puesto que ellos indican, solo están pidiendo la abrogación del Decreto Supremo 4783, el que establecería que todas las empresas e instituciones deben destinar parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación. Los mineros de Colquiri han pedido que se les garantice que un porcentaje de las utilidades se quede en las mismas instituciones para la reinversión y garantizar la estabilidad financiera, además de otro porcentaje que pueda ser destinado al Tesoro General de la Nación. Los mismos trabajadores rechazaron la parcialidad del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, y han pedido diálogo directo con el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Obviamente vamos a tener que hacer los bloqueos aquí en el centro de La Paz, porque la gente ya está movilizada. Cuando obviamente accedemos a un tema de bloqueos, lamentablemente empezamos y el gobierno incita a que peleemos entre nosotros. Felizmente los compañeros mineros sabemos y tenemos la capacidad de poder entender y buscar unas soluciones entre nosotros, entre bolivianos. Obviamente estamos pidiendo la abrogación, como también obviamente se tiene que dejar de lado el tema de lo que es la gestora pública. Y así de claro, los trabajadores han ratificado, si a un principio era el decreto supremo, la 4783, hoy por hoy obviamente se está pidiendo también de que se debe dejar sin efecto el tema de lo que es la gestora pública. No hemos acordado retornar al diálogo, para qué si nos van a imponer lo mismo. Y hemos tenido dos reuniones con esta autoridad, que lamentablemente como discos hallados repiten lo mismo. Quería no confundir a los trabajadores, pero los trabajadores realmente hemos puesto propuestas. Y que no diga el gobierno que somos intransigentes, de ninguna manera. Hemos propuesto varias alternativas para levantar este movimiento. Y para también construir un nuevo decreto, una nueva normativa, pero de consenso con los trabajadores. Que realmente recoja los criterios, que recoja los intereses del sector productivo en este decreto supremo. Lamentablemente no tiene voluntad. Así que si vamos a tener autoridades de esa magnitud, que realmente quieren imponer y no entender el problema social de los trabajadores, por supuesto no estamos con el pueblo. Es que quieren afectar nuestras empresas estratégicas. Estamos en ese camino. Vamos a acudir a la Cámara Nacional de Diputados y Senadores para que a través de esa instancia podemos llegar al Palacio de Gobierno y así para que el Presidente nos pueda escuchar. Hablamos ahora del Viceministro de Vivienda, Viceministerio Dependiente del Ministerio de Obras Públicas. El Viceministro Alberto Saucedo llegó hoy hasta la Fiscalía del Distrito de La Paz para formalizar una denuncia. La autoridad gubernamental asegura que habrían estado utilizando su nombre para ofertar cargos en este ministerio. Incluso señala que se habrían sacado entre 3.000 y 6.000 bolivianos, dependiendo del cargo que supuestamente se ofrecía a su nombre. Sí, el motivo del personal en la Fiscalía es justamente para denunciar, ¿no?, ante la población que hay gente inescrupulosa que está utilizando mi nombre y mi imagen para cobrar dinero a nombre de cargos públicos. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos esta persona, esta persona está utilizando una fotografía mía en un perfil donde justamente se conecta con personas para realizar cobros a cambio de cargos. Acá hay justamente una persona que me ha pasado su depósito, que ha hecho de 3.500 bolivianos, a cambio de un cargo. Entonces eso es lo que queremos denunciar a la opinión, porque no se deje estafar con esta gente. Realmente son estafadores así. Estamos haciendo la denuncia formal para hacer el seguimiento, obviamente, y que la justicia sea a cargo de estas personas justamente que están estafando a la población, que por querer tener un trabajo, lamentablemente, está cayendo en manos de estas personas y se está dejando estafar. Toda convocatoria que se hace del Ministerio de Obras Públicas se hace bajo normativa. No se hace con una llamada telefónica ni mediante un WhatsApp. Entonces queremos aclarar esto a la población, por favor, para que no se deje sorprender por estas personas. Sí, anteriormente ya han utilizado la imagen de otro viceministro, del viceministro de Transporte Público, y ahora están utilizando la imagen. Es un modo operante que tienen estas personas justamente. ¿De qué delito hablamos de una denuncia? Sí, es estafa, pues, ¿no? Si estamos bajo estafa y obviamente ya el Ministerio Público va a requerir más información y vamos a ampliar. Hablemos ahora de otro tema, cambiamos la geografía nacional y nos vamos hasta el Departamento de Santa Cruz, donde el tiempo sigue corriendo y el ultimátum que dio el Cabildo y las instituciones que lo conforman y quienes participaron de esta asamblea al Gobierno también. Bien, se advierte con un paro indefinido a partir del 22 de octubre. El Gobierno convocó horas antes del Cabildo a una reunión técnica prevista para el 11 de octubre y la Comisión Interinstitucional ha señalado que hay algunas condiciones para participar de este encuentro. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con adelantar la reunión de estas mesas técnicas, que este encuentro se realice en Santa Cruz y no en La Paz, entre otros puntos que hace algunas horas se formalizaron para poder participar de este encuentro. El vocero presidencial Jorge Richter, que permanece en la capital oriental, ha brindado hoy una conferencia de prensa y lo ha hecho para decir que el Gobierno no acepta condiciones en cuanto al diálogo de las mesas técnicas. Primero, que ha dicho que no es posible que éstas se adelanten. Segundo, que tampoco pueden trasladarse a la ciudad de Santa Cruz. Ha dicho que con las imposiciones y condicionamientos que se han impuesto ahora, lo único que se demostraría, dice el vocero presidencial, es que no existe la voluntad de diálogo para defender las dos páginas, que dice él. Fue lo único que contemplaban los documentos que enviaron como propuesta la Comisión Interinstitucional para realizar un censo el año 2023. En un tema tenemos que ser absolutamente serios, me refiero al tratamiento del censo. Tenemos que ser absolutamente serios. Se realizó una invitación previa, previa al cabildo, que convoca a una reunión el día 11 de octubre, donde sí van a estar los expertos internacionales. Tenemos que ser serios también con las agendas, por ejemplo, de la Comisión Internacional, de los profesionales que las integran. Tenemos que ser serios con los tiempos también, con los cuales se convocan a estas reuniones. Y tenemos que ser serios en nuestra manifestación de lo que debe ser la asistencia a estos encuentros de diálogo técnico. No es ya una cuestión acá de poder señalar que primero son dos condiciones, después cuatro, después cinco y pueden terminar en ocho. Número uno. Esto de empezar a incorporar condiciones que no nos gusta la ciudad, que no nos gusta que estén ausentes determinadas personas, que queremos que se transmita, que queremos que nos digan cuánto es la ejecución, etc. Esto lo único que está mostrando de forma absolutamente clara es que no existe de parte de la dirigencia del Comité Interinstitucional una voluntad de sentarse a dialogar por la cuestión del censo. ¿Y qué hacemos con la agenda de, por ejemplo, con la agenda de la gente que integra la Comisión de Alto Nivel? Pues nosotros, para ese tema del plazo de los 21 días, nosotros los esperamos en la reunión del 11 de octubre. Y esperamos también que lleguen con un espíritu de diálogo, no a dar un ultimátum más. Bueno, era el vocero presidencial quien además hablaba de caprichos y rechazaba lo que él califica como imposiciones por parte de esta comisión interinstitucional que está además a la cabeza del rector de la Universidad Pública, Vicente Cuellar. El vocero de esta superior casa de estudio, Alfredo Bravo, ha hablado después de la declaración del vocero y ha ratificado las condiciones ya expuestas para participar de este encuentro. El asesor ha dicho que hay al menos dos condiciones que deben cumplirse. La primera de ellas es que los seis miembros del equipo técnico que conforman justamente esta área de la comisión interinstitucional participen de esta mesa técnica. Y la segunda condición, que es innegociable, decía el asesor, es que este encuentro se realice en la ciudad de Santa Cruz. Si es una reunión técnica, tiene que ser entre técnicos. Pero esa es otra condición, todo el equipo técnico de la comisión interinstitucional tiene que estar presente. Nos han pedido en la nota que solo vayan dos. Nosotros no vamos a asistir si es que no va todo el equipo técnico de la comisión interinstitucional. Porque ahí tenemos cartógrafos, ahí tenemos estadísticos, ahí tenemos expertos en temas sensales. O sea, es todo un equipo que ha trabajado. Son seis, son seis los miembros del equipo técnico de la comisión interinstitucional. Ahora, la comisión ya no propone que se adelante la reunión o está de acuerdo con que se le da el 11 de la primera instancia. Bueno, hay una posición que la ha expresado el comité cívico, seguramente hoy no las va a exponer, porque quiere que se adelante. Da lo mismo si es el 6 o si es el 11. El tema es tener la información. Y otra condición es que la reunión sea en Santa Cruz. Si no se hace en Santa Cruz, probablemente no asistamos. El vocero puede decir lo que le dé la gana. El vocero mantiene una posición política. Por más amigo que sea, sé que ha dicho que es mi amigo el vocero. Sí, la amistad es una cosa y las posiciones políticas son otras. Y él asume la posición política del MAS. No está asumiendo una posición técnica. Por eso el debate tiene que ser, y yo diría más que debate, el análisis. Continuamos en Santa Cruz, donde el vicepresidente cívico, Fernando Larache, indicó que el vocero Jorge Schichter no tiene credibilidad. Y señaló también que su voz no era una voz que realmente pudiera hablar del tema censo, puesto que él era un político y el censo es un tema técnico. Además, indicó que los cívicos mantienen la posición de que la reunión de las mesas técnicas por el censo deba llevarse a cabo el 6 de octubre en un diálogo que sea transmitido a nivel nacional por los medios de comunicación. A ver, nuevamente estamos cayendo en el error de involucrar políticos en algo que debe ser técnico. El único capricho que tiene Santa Cruz es que se haga el censo del año 2023 para que puedan aplicarse los resultados antes de las elecciones de 2025 y los ciudadanos puedan tener mejores condiciones de salud, mejores condiciones de educación. Lo que diga el señor Richter o lo que diga cualquier político no tiene credibilidad porque no son voces autorizadas. Pocos saben del tema censo. Insistimos, esto es un tema técnico y deben tratarlo los técnicos. Los políticos vayan a hacer su trabajo y los técnicos que hagan lo que tienen que hacer. El censo debe hacerse el año 2023 y eso es lo que pide Santa Cruz. Lo demás es charla. Indudablemente lo que buscamos es agotar el diálogo, crear escenarios de diálogo y no buscamos dilatar ni postergar ni nada relacionado a eso. La mesa técnica debe hacerse cuanto antes para que tengan tiempo suficiente de analizar las cosas como corresponde, no estar sobre la hora. Si pedimos que se adelanten es para que se analice con tiempo suficiente antes de llegar a la medida extrema que el Cabildo aprobó. Paro indefinido si no tienen 21 días la demanda de Santa Cruz. Pero claro, escenarios y voluntad sobra. Nuestra comisión técnica está dispuesta a agotar las instancias de diálogo y sentarse en la mesa con los técnicos del Instituto Nacional de Estadística que son quienes deben presentar su propuesta porque convengamos que hasta ahorita nadie conoce la propuesta del INE. Y la propuesta de Santa Cruz, por más que la hayan descalificado, es la única propuesta que está en manos de todo el país. Bueno, pero hay más porque la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también está en la capital oriental y ha insistido en que el gobierno lo que estaría haciendo es buscar un censo por consenso al mismo tiempo. Ha acusado a algunos grupos de estar usando este tema como bandera política solo con el propósito de poner fechas para paros y otras movilizaciones. que están orientados a avanzar hacia un censo con consenso, hacia un censo que tiene que tener absolutamente toda la rigurosidad técnica, toda la rigurosidad profesional para que verdaderamente los resultados sean de utilidad al nivel nacional y todos los departamentos. Se espera justamente el análisis de los avances, el análisis de las propuestas que se han presentado. Hemos señalado en días pasados que lamentablemente hay propuestas que se han presentado que carecen de fundamentos, que carecen de una rigurosidad, pero siempre la invitación a estos espacios está dada, donde son además reuniones acompañadas con organismos internacionales que lamentablemente están utilizando la bandera del censo como un instrumento político, con objetivos políticos que claramente el pueblo se da cuenta, no poniendo además fechas para iniciar un paro indefinido, como lo han señalado, cuando no estamos en tiempos de paro. Cada día de paro le cuesta aproximadamente 36 millones de dólares al pueblo cruceño y eso lo pagamos todas y todos ustedes, hermanas y hermanos, que son quienes trabajan y mueven el motor de la economía día a día desde el campo, desde la ciudad y desde los rubros donde... Desde Chukisaca, el Comité de Intereses de este departamento ha indicado que espera que las autoridades del Ministerio de Planificación del Desarrollo concreten la reunión con el Departamento de Santa Cruz para evitar futuras movilizaciones que fueron anunciadas en el cabildo de este departamento. Ha indicado que cualquier tipo de paro o movilización sería perjudicial no sólo para Santa Cruz, sino para el país entero. Es la responsabilidad del Ministerio de Planificación que con Santa Cruz no haya consolidado un acuerdo previo a llevar el trabajo en todo el país. El censo tiene que llevarse adelante en un día único en todo el país y Santa Cruz sigue en desacuerdo y en los otros departamentos no quisiéramos que el trabajo que estemos haciendo sea en vano porque en función luego a una supuesta... a una combinatoria que hace un sector de Santa Cruz a la cabeza del Comité Cívico modifique toda una planificación que se está haciendo en los otros departamentos. Quisiéramos pedirle al ministro que tenga esa capacidad y que vaya y aclare todas las cosas, ponga en la mesa la planificación nacional y entre en un consenso con Santa Cruz para que no nos perjudiquemos todo el país en este tema tan importante como es el censo. Tienen que sentarse y en base a esa explicación, aclaración que se tendrá que dar pues que lleguen a un consenso para que no nos perjudiquemos departamentos como Chiquisaca que ya están trabajando y que necesitamos también tener esa radiografía radiografía de la población en todo el departamento para poder planificar inversiones más adelante. De Chiquisaca nos vamos hasta el departamento de La Paz porque el alcalde de la capital, Iván Arias ha dicho que él personalmente tiene la certeza de que el censo de población y vivienda sí puede realizarse técnicamente el año 2023 es más, de hecho que los resultados podrían darse en un año vale decir en octubre del año 2024 lo que ayudaría, dice el alcalde a que las elecciones generales del año 2025 se realicen con un padrón totalmente saneado. Censo. En el tema del censo yo creo que estamos los paseños el país están como ping pong ¿qué dice Santa Cruz? ¿qué dice La Paz? ¿qué dice Santa Cruz? ¿qué dice La Paz en cuanto a gobierno central? y todos estamos así y parece que el gobierno ha aplicado la táctica de viaje del destripador vamos por partes y no y el censo es un problema nacional de interés nacional por eso nosotros hemos planteado que debe haber una cumbre nacional el presidente el presidente abrió una senda de diálogo es tarea del presidente cerrar esta senda de diálogo en una gran cumbre donde estén los nueve gobernadores las nueve universidades esté el alto esté los nueve alcaldes de las ciudades y ahí pongamos los trapitos al sol nosotros hemos planteado y tenemos la certeza de que se puede hacer el censo en octubre del 2023 que tenemos el basamento tecnológico y lo que tenemos que tener es un director capaz de llevar de asumir esta edad todos hablan del INE todos hablan del presidente nadie nadie habla del INE es decir no hay director del INE si hacemos nosotros el censo en octubre del 2023 en octubre del 2024 estaríamos entregando datos finales ¿por qué el gobierno no nos dice la verdad? ¿por qué no quiere hacer el censo que parece que ya no solo el 2024? porque hasta ahora no hay director del INE porque tiene que ver con el padrón porque el censo va a sincerar cuánta población urbana y cuánta población rural somos se insiste mucho que somos un país rural cuando en realidad ya somos un país eminentemente urbano el censo no está entre el gobierno central de Santa Cruz el censo es un problema nacional y la paz tiene su palabra queremos censo en el 2023 y se puede hacer el censo en el 2023 queremos una cumbre nacional para discutir aquello es decir eso es bien claro y no podemos estar pimponeándonos quien dice aquí y nosotros como si tuviéramos que simplemente ser milones de palo no somos milones de palo dejamos de lado este tema y hablamos ahora acerca de la investigación que se desarrolla en la ciudad de Sucre y que tiene que ver con una presunta millonaria coima en la administradora boliviana de carreteras para el proceso de licitación y adjudicación de la ruta Sucre-Yamparay hace algunas horas informamos sobre un quinto implicado que fue detenido en Oruro y posteriormente trasladado hasta la ciudad de Sucre ya en calidad de aprendido hasta este momento la fiscalía no ha dicho absolutamente nada más respecto a en qué horario o quién sería la audiencia cautelar lo que si se adelantó el fiscal es que pedirá la detención preventiva mientras seguimos esperando información desde Sucre en La Paz el abogado Franz Campero que es abogado defensor del señor Carlos Chipana un ingeniero que ha pasado de testigo investigado y que era miembro de la comisión calificadora que ahora está siendo investigada ha dicho que el caso ABC parece que nuevamente ha sido declarado en reserva pues de otra forma dice el abogado no entiende por qué no puede tener acceso al cuadernillo de investigación el abogado sospecha que ahora que hay un quinto ha aprendido lo único que se buscaría hacer es cazar a funcionarios subalternos para proteger al presidente de la ABC Henry Nina y al ministro de obras públicas Edgar Montaño en este caso solamente nosotros vuelvo a repetir estamos esperando la citación para el ingeniero Chipana Vargas que se nos cite día y hora para su declaración si en caso no están realizando no están practicando esta citación nosotros presentaremos una acción de libertad para que se nos haga conocer esta citación porque si tenemos conocimiento fehaciente de que están teniendo en calidad de sindicados todos aquellos miembros de la comisión y bajo ese cometido necesitamos nosotros imperiosamente saber y tener conocimiento de los actuados y de aquel testigo protegido que hasta la fecha parece que fuera imaginario ese testigo protegido porque no sabemos de su existir no sabemos de su razón y solamente supuestamente tenemos papeles eso llama la susceptibilidad que tal vez este testigo protegido sea un invento para cazar a estos señores y han ido a declarar en calidad de testigos y han prestado su declaración en calidad de testigos y el caso es que ayer ya se ha puesto de manera fehacientemente conocimiento de que ya han pasado de testigos a sindicados ahora están siendo citados en calidad de sindicados no se levanta la reserva y no tenemos conocimiento si es verdad o no esa parte pues a veces no hay que creer y no ser ingenuos en creer lo que nos dicen nuestras autoridades porque nos mienten al decir que ya debería haberse levantado las reservas no se levanta pero que se llame al ministro a la MAE de la ABC directamente a los que han firmado el contrato que deberían ser los primeros en ser convocados por esa parte una nueva pausa y al retornar hablaremos acerca del pedido de renuncia que está haciendo el diputado oficialista Héctor Arce del presidente del consejo de la magistratura y es que a medida que pasan las horas parece haber mayor interés en el mundo político por la investigación para que se aclare qué fue lo que exactamente coordinaba Marvin Molina con un diputado del MAS y con algunos dirigentes del departamento de Potosí respecto a de Potosí